Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Álvaro Rubilar. Entré en el Máster de la Segunda, por lo que vi me tocó el Grupo Azul. Está complicado. Bueno, espero hacer... Espero esta vez pasar. El año pasado jugué. Gané un partido, perdí dos. Y bueno, me gustaría esta vez por lo menos llegar a su final o a la final. Bueno, Álvaro, pero qué nada. Felicidades por la clasificación. Una categoría bien competitiva. ¿Cómo ves tu zona especialmente? Bueno, el más complejo sería Pablo Serra. Jueve una sola vez. Los otros dos nunca jugué. El rival más complejo de ser sería él. Los otros dos que, por lo que veo, han venido jugando más que yo. Yo jugué al principio de este año muy poco. Tengo un par de finales, después dejé de jugar. Así que bueno, acá volviendo. Muy bien. ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son las expectativas? Y por lo menos llegar a la semifinal. En la otra vez no va a ser Grupo. Muy bien. Muchas felicidades. A disfrutarlo y que sea lo que Dios quiera. Vale, gracias.